Buongiorno a todo el mundo, antes de empezar agradecer al comité científico y organizador el haberme permitido participar y estar con todos ustedes, aunque sea desde la distancia. Gracias por ver el video. La Universidad de Valencia es una de las más antiguas. Este año hacemos 525 años que se puso en marcha la universidad. 525 años desde el inicio de la universidad. Puedes proceder, profesor, sin parar. Muy bien. Perfecto. Empezando con el tema, en los últimos 75 años hemos pasado de una sociedad eminentemente agrícola vía industrial y actualmente estamos en una sociedad altamente tecnológica. Ello ha indicado que aumente las necesidades visuales de la población. ¿Qué es lo que ocurre con este uso inadecuado de la tecnología? Pues ha habido un aumento de molestias físicas, dolor de cabeza, mareos, cansancio, malestar. Incluso problemas músculos esqueléticos, que vemos que ya influye o entran otras profesiones sanitarias. Como podrían ser los fisioterapeutas, que podría ser un trabajo colaborativo. En nuestro caso nos interesa esos cambios visuales, funcionales y que se perduran en el tiempo. Como puntos a destacar, tenemos que ser conscientes de que como optometristas hay un aumento de la prevalencia de estas anomalías binoculares no estábricas y acomodativas. Fluctúa entre un tanto por ciento, de un 13 por ciento, incluso a un 60 por ciento, dependiendo de la población que estemos analizando. A grandes rasgos podemos estar hablando que desde el establecimiento sanitario de óptica el 80 por ciento, el 80 por ciento de los problemas que nos llegan son problemas refractivos y un 20 por ciento restantes suelen ser problemas binoculares no estábicos y o acomodativos. Las dos cosas entonces que tenemos más habitualmente que intervenir para mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad de vida de los usuarios que vienen a tener una buena atención visual estarían englobados dentro de este tanto por cien importante de necesidades visuales. Por ello, como profesionales de la visión, debemos ser capaces de optimizar el sistema visual y la calidad de visión a todos estos usuarios sujetos con disfunciones binoculares no estábricas y acomodativas. Por ello, y dentro del tema de esta comunicación, tenemos la opción del tratamiento con lentes oftálmicas prismáticas. Y si nos fijamos en lo que pone la diapositiva, los prismas no son un problema, como muchas veces nos planteamos, nos surgen dudas de cómo debemos tratar si un sujeto necesita, un paciente necesita ponerle prisma, sino que, como bien indica la diapositiva, sería la solución. En base a esta solución, los objetivos que vamos a seguir en esta comunicación en los próximos minutos es explicarles de una manera sencilla cuál es el prisma que debemos poner y qué cuantía es la que nos vale como punto de partida para solucionar el problema del sujeto que acude a nosotros. Por tanto, vamos a ver un método sencillo para perder el miedo a prismar, a compensar y que lo podemos utilizar en nuestro día a día a nivel de la clínica y del trabajo autométrico. Previo a empezar, si me permiten, recordaremos unos conceptos, dos conceptos básicos, que son el primero, la ortoposición que adoptan los ejes visuales cuando miramos de lejos y la ortoposición que adoptan mis ejes visuales cuando miramos de cerca. Por otra parte, el segundo concepto que trabajaremos será el concepto de disparidad retiniana. En cuanto al primer concepto de ortoposición, si miramos la imagen de la izquierda, cuando un sujeto mira en visión lejana, para no ver doble, los ejes visuales, que son los dos rayos amarillos que tenemos ahí, esos rayos luminosos que vienen del objeto que está en el infinito, tienen que venir paralelos. Cuando yo tengo mis ojos paralelos y esos rayos luminosos impactan en la fobia, tendríamos aquí la F puesto, que sería la fobia, nosotros no vemos doble. Por tanto, la ortoposición será aquella posición que adoptan mis ejes visuales y mis ojos para no ver doble. En visión lejana será paralelos, imagen de la izquierda. En visión próxima será cuando fijamos, por ejemplo, un estímulo a 40 centímetros, cuando estoy mirando justo ese estímulo de fijación, que sería la representación que tenemos en esta imagen. ¿Qué ocurre? Si yo resulta que tengo una endoforia, por ejemplo, si continuamos con el ejemplo en visión lejana, una endoforia, cuando yo disocio, cuando rompo la vergencia funcional, mis ejes se van a la posición de reposo. Al ser endo, se irían a la posición hacia adentro. Y para poder volver a ortoposición, ¿qué necesitaría? Necesitaría que la vergencia funcional compensadora, en este caso, si el ejemplo es la endo, sería la vergencia funcional negativa, es la que me vuelve a llevar a ortoposición. Si nos fijamos en la tabla, en la parte inferior, vemos que un sujeto endo, cuando disociamos, los ejes se van hacia la parte interior con respecto al punto de ortoposición, se va hacia adentro y para volver a ortoposición necesita que la vergencia funcional negativa lo lleve a ortoposición. Lo mismo ocurriría si yo tuviese una exodesviación, una esofobia, con respecto al punto de ortoposición, en lejos, si continuamos con el ejemplo de lejos, o en cerca, si deseamos el ejemplo de cerca. Pues bien, con respecto a ese punto de ortoposición, al disociar los ejes se van a su posición de reposo, que en el caso del esofóbico es hacia afuera. Para volver a ortoposición, ¿qué necesita? Pues necesitaría la vergencia funcional positiva o convergencia funcional, es lo mismo, que lo lleve de nuevo a ortoposición. Pues bien, una vez tenemos ya establecido este concepto de ortoposición, vamos a entrar en el concepto, recordar el concepto de disparidad retiniana. Si nosotros, a nivel horizontal, dividimos el ojo justo por la zona fobial, tendremos lo que está hacia la parte más externa, será la retina temporal, y lo que esté hacia la parte más interna sería la retina nasal. Vemos en esta imagen cómo tenemos la fobia, esta F, representada por la estrellita, y a su derecha estaría la parte más externa, más temporal, retina temporal, y a su izquierda la retina nasal. Y si nos fijamos, vemos que alrededor de la fobia hay un círculo de línea discontinua, eso es lo que hemos llamado área funcional de panel, que luego comentaremos un poquito ese área funcional de panel. A nivel vertical, lo mismo ocurre si yo divido por la mitad justo el RAFE a nivel de la zona fobial, hablaré de retina supra y de retina infra. Pues bien, teniendo claro esta división de la retina a nivel horizontal y a nivel vertical, todo rayo luminoso que me caiga, por ejemplo, si veo el caso horizontal, todo rayo luminoso que me caiga en la zona de la retina temporal, diré que tiene una disparidad retiniana temporal. Todo rayo luminoso que me caiga en la retina nasal, diré que tengo una disparidad retiniana nasal. Cuando eso, quitamos ya el nombre de retiniana y decimos disparidad nasal o disparidad temporal, si hablamos a nivel del plano horizontal. Pues bien, todo rayo luminoso que cae en la retina nasal o en la retina temporal fuera de este área funcional de panel, cuando estemos bajo condiciones binoculares, lo veremos en diplopia, lo veremos doble. Pues bien, ya tenemos caracterizado esto, vamos a ver este ejemplo. Si nos fijamos en esta representación que tenemos aquí, si yo les pregunto a ustedes dónde está el objeto de fijación, pues si nos fijamos que los dos rayos luminosos que vienen del objeto vienen paralelos, el objeto de fijación está en visión lejana, en el infinito óptico que llamamos. Pues bien, resulta que el objeto está en el infinito óptico, en visión lejana, y mis ojos, si nos fijamos, vemos que están hacia adentro, que hay una endodesviación. Al haber una endodesviación, los ojos en la parte externa vemos que están hacia adentro, vemos que la fobia se encuentra desplazada hacia afuera. En este movimiento sería lo que tendríamos. Pues bien, el rayo luminoso que viene del objeto del infinito óptico, vemos que cae en la retina nasal. Y tal como hemos dicho, diremos que tiene una disparidad nasal. Tenemos aquí representada la disparidad nasal del ojo derecho y la disparidad nasal del ojo izquierdo. Bien, el principio básico que vamos a seguir ahora, vamos a ver dos definiciones que nos interesan para poder entender cuándo vamos a compensar con prisma. Ahora, lo primero que va a ocurrir es si el sujeto puede compensar esta disparidad nasal, lo hará a través de la emergencia fusional compensadora. ¿Y qué es lo que hace la emergencia fusional compensadora? Pues la fobia que tenemos aquí representada, por el camino más corto, se dirige a donde está la disparidad nasal, a donde está la máxima nitidez del objeto que está en el infinito óptico. Podemos generalizar, tal como está puesto en el texto, ante una disparidad, fuera del área de pano, se activa la emergencia fusional. Es un reflejo. Ante la diplopia, todo lo que está fuera de pano, lo vemos doble, todo lo que tenga disparidad fuera de pano, percibimos doble, me va a activar esa emergencia fusional. Por tanto, la emergencia fusional, la fobia, se acerca a la disparidad. ¿Y yo qué movimiento voy a ver en la parte externa? Yo veré un movimiento nasotemporal, que es ni más ni menos la divergencia fusional o vergencia fusional negativa, que va a compensar esta endo para devolverme mis ojos a ortoposición. Tendríamos aquí, cuando actúa la vergencia fusional, la fobia es la que se acerca a la disparidad retiniana. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos ya un ojo con disparidad retiniana y queremos neutralizarlo con un prisma? Recordemos la función que tiene un prisma. Un rayo luminoso que atraviesa un prisma te va a desviar siempre hacia la base. Por tanto, nosotros con el prisma lo que modificamos es la marcha del rayo luminoso. Veamos la misma representación que hacíamos anteriormente y tenemos el sujeto con la endodesviación, pero en vez de que ahora intervenga la vergencia fusional compensadora, lo que yo quiero es cuantificar qué disparidad, qué cuantía tiene esta disparidad. Por tanto, con prisma lo que haremos es acercar la disparidad a la fobia. ¿Qué prisma tendríamos que colocar para que este rayo luminoso al atravesar el prisma se me vaya hacia la fobia para que vuelva a una ortoposición compensada con prisma? Pues bien, hemos dicho que un rayo que atraviesa un prisma se desvía hacia la base. Por tanto, en este caso, si yo coloco unos prismas base temporal o base externa de la cuantía justa o de la disparidad vemos que el rayo luminoso que estaba formando la disparidad nasal se acerca a la fobia y lo tenemos ya en una ortoposición en este caso. Por tanto, el segundo concepto para recordar siempre que compensamos con prisma la disparidad es la que acercamos a la fobia. Bien, entonces, ya habiendo trabajado un poquito recordado estos conceptos los prismas lo que nos permiten es encontrar una solución para resolver el problema emergencial el problema de visión binocular que tiene ese paciente en concreto y como tal el prisma es un tratamiento personalizado adaptado a esa persona en concreto. Entonces, entrando en un método que sea sencillo que sea fácil de entender y que podamos aplicar el lunes el martes o esta semana próxima con el primer sujeto que nos llegue que consideremos que hay que ponerle un prisma pues ¿dónde tenemos que buscar? pues vamos a seguir tres pasos el primero conocer qué posición tienen los ejes visuales el segundo una vez conocido dónde están esos ejes visuales si es endo que es exo saber cuánta capacidad de emergencia fusional compensadora tiene el sujeto si es capaz de compensar bien esa desviación latente de los ejes visuales la foria o no es capaz de compensar esa desviación si tiene una foria descompensada y en tercer lugar clasificaremos las zonas de emergencia fusional compensadora es lo que hemos dado en llamar método de fusión fuerte es un método personal mío a nivel clínico lo utilizo y las recomendaciones que lo prueben si les funciona lo utilizan si no les funciona continúen con los métodos tradicionales que al final los métodos tradicionales a veces de tan confusos que son nos crean incertidumbre de utilizarlos por eso es tratar de hacer sencillo con este método veamos los pasos en el ejemplo este yo tengo un sujeto que tiene una esoforia y una esoforia lo primero que me tengo que plantear en los tres pasos que hemos dicho es si esa foria es significativa o no es significativa si esa foria está bien recompensada o está descompensada ¿cómo sabré yo si una foria es significativa o no es significativa? valorando la emergencia fusional compensadora habíamos dicho cuando hablábamos de ortoposición que cuando yo tengo una exodesviación mis ejes en posición de reposo están hacia afuera necesito que intervenga la emergencia fusional positiva o convergencia fusional para volverme a ortoposición pues bien tendré que analizar esta emergencia fusional positiva para saber cuánto tengo de capacidad fusional positiva recordemos que cuando medimos las emergencias fusionales suaves con los prismas de Risley o diásporámetro le vamos poniendo prismas base temporal para ir induciendo esa disparidad temporal que va a provocar ese movimiento de emergencia fusional positiva cuando medimos esas emergencias suaves normalmente hablamos de punto de borrosidad punto de ruptura y punto de recobro en este método obviamos nos olvidamos del punto de borrosidad y nos vamos a quedar con el punto de ruptura y el punto de recobro que es lo que la mayoría de sujetos sí que detectan cuando se lo explicamos y cuando se lo medimos bien cuando yo le voy poniendo prismas parto de ortoposición le voy poniendo en este caso a la emergencia fusional positiva le pongo prismas base temporal voy aumentando los prismas y el sujeto es capaz de ir fusionando hasta que llega un momento que el sujeto ya no puede fusionar más y se produce el punto de ruptura tendríamos el punto que hemos denominado con la punto de ruptura estaríamos aquí aumento un poco más la cuantía de prisma le provoco mayor diplopia y empiezo a disminuir la cuantía de prisma base temporal empiezo a disminuir hasta que llega un momento que el sujeto vuelva a recuperar la visión aprópica simple ese sería el punto B punto de recobro con estos dos puntos que tenemos cuantificados ya soy capaz de medir las zonas de emergencia fusional compensadora y lo que vamos a denominar en estos puntos sería por encima del punto de ruptura por encima del punto de ruptura tendríamos la zona de diplopia por debajo del punto de recobro tendríamos la zona que llamamos de fusión fuerte recordemos aquí en la emergencia fusional positiva en el eje de las X aquí estaría el 0 ¿vale? por debajo del recobro zona de fusión fuerte por encima de ruptura zona de diplopia y entre el recobro y la ruptura es lo que hemos denominado zona de fusión práctico ¿por qué lo denominamos zona de fusión frágil? pues cuando hemos empezado a medir con el diasporámetro prismas de Ridley yo le iba poniendo prismas y el sujeto fusionaba 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 por aquí cuando íbamos en este sentido fusionaba y aquí es cuando ya ha tenido la diplopia el punto de ruptura cuando yo le he aumentado un poco más y he empezado a disminuir el sujeto veía doble veía doble veía doble veía doble y aquí es donde ha vuelto a fusionar por eso esta zona la llamamos zona de fusión frágil en base a esto nosotros podemos conocer si la desviación latente que yo tengo si la foria que yo tengo es una foria estable o descompensada y vamos a seguir el siguiente criterio cuando cuando la foria con la emergencia fusional compensadora en este caso la positiva me recaiga en la zona de diplopia tendré certeza que esa foria está descompensada cuando la foria me caiga en la zona de fusión fuerte en el rango mío de fusión fuerte diré que esa foria está estable y que es lo que ocurre cuando la foria cae en la zona de fusión frágil pues cuando la foria cae en la zona de fusión frágil vamos a seguir el siguiente criterio cuanto más cerca dentro de la zona de fusión frágil esté del punto de ruptura mayor probabilidad que se encuentre descompensada cuando la foria más cerca caiga dentro de esa zona de fusión frágil del punto de recobro menor probabilidad que se encuentre descompensada pero lo que sí que tenemos certeza es que en esta zona tenemos la zona de inestabilidad por tanto yo me estoy adelantando con este método cuando hago un análisis visual binocular a un sujeto yo puedo valorar que si el sujeto la foria con la emergencia fusional que tiene le pilla en esta zona de inestabilidad cualquier cosa que le afecte a la emergencia fusional va a hacer que esta foria se descompense cualquier cosa podría ser un medicamento un relajante muscular podría ser un constipado más fuerte podría ser una pérdida de peso excesiva o sea hay muchos factores que pueden hacer que una foria inestable pase a estar descompensada por tanto el criterio hemos comentado siempre y cuando caiga en la zona de fusión fuerte tendré la zona de confort a nivel visual siempre y cuando caiga en la zona de diplopia o en la zona de fusión frágil más próximo a la diplopia será la zona de disconfort o zona de posible descompensación y esta zona que sería la zona que tenemos que recomendarle visitas más próximas para valorar si se produce algún cambio bien como lo más fácil es hacer un ejemplo y poder valorar y analizar cada uno de nosotros si esta foria está compensada o descompensada vamos a representarlo en el eje de las X y seguiremos el criterio que las X positivas será donde pongamos la endo o la vergencia funcional positiva y en el eje de las X negativas pondremos la exodesviación o las vergencias funcionales negativas yo he medido la foria a mi paciente y con el cobertés en lejos me da que tiene 10 de endoforia le mido también con malos de lejos y me da que tiene 8 de endodesviación una endo con que habíamos dicho que se debía compensar se compensa con la vergencia funcional de signo contrario y la endo es positiva recordemos si yo tengo mis X hacia adentro necesito vergencia funcional negativa por tanto yo le mido las vergencias funcionales negativas y positivas y en este caso como tengo una endo me voy a quedar con la vergencia funcional negativa y voy a representarla en el eje de las X tengo 11 de punto de ruptura 5 de punto de recobro y la foria una vez tenemos ya las zonas de vergencia funcional la foria que es endo y es de signo positivo la represento en el eje de las X y lo que voy a hacer es trasladar doblo como si fuese una hoja por la línea media doblo y superpongo a ver donde me caen las 10 de endo en que zona me cae y vemos que me cae en la zona de fusión frágil antes de nada hemos visto que hemos tomado la foria y hemos obtenido dos valores diferentes porque hemos empleado dos métodos distintos eso es normal obtener dos valores diferentes ¿cuál de los dos es el que debemos coger? pues dentro del criterio cogeremos siempre el que sea más elevado de los dos indistintamente si es el del cover o si es el de la foria con mados o con mongrado pero siempre cogeremos el más elevado ¿por qué motivo? porque hay ocasiones que el sujeto presenta esa desviación bien entonces estas 10 de endo diremos que están compensada la foria o descompensada si recordamos el criterio que hemos establecido cuando la foria caiga en la zona de fusión frágil cuanto más cerca excede la ruptura mayor probabilidad que se encuentre descompensada entonces interpretaríamos que esta desviación se encuentra descompensada bien con el concepto este de gráficamente valorar si una foria está compensada o descompensada pasamos a la prescripción y dispensación de prismar siguiendo el esquema que nos hicieron Seymar y We vemos el tratamiento de las disfunciones presenciales insuficiencia de convergencia insuficiencia de divergencia y vemos que la opción de prismar o bien como tratamiento primario o bien como tratamiento secundario es una opción que tenemos que tener en cuenta por ejemplo si hablamos de la insuficiencia de divergencia un problema de lejos el sujeto no es capaz de divergir en visión lejana le cuesta la divergencia fusional negativa para ir a ortoposición por tanto yo tengo como es un sujeto endo en visión lejana disparidad nasal tendré que poner unos prismas base temporal ¿vale? aquí vemos también que con el acá normal también se puede compensar con prismar luego lo que hablábamos inicialmente los prismas es una opción de tratamiento evidentemente si yo hago terapia visual y aumento los rangos de divergencia fusional la foria me podrá caer en la zona de fusión fuerte pero si por las circunstancias que sea yo no puedo hacer terapia visual sería sería un poquito pues bien si nos fijamos en este ejemplo valorando de una manera rápida en visión lejana tenemos 6 de esoforia y 4 de esoforia ¿con qué se compensaría la esoforia? se compensaría con la emergencia fusional positiva ¿dónde me caen las 6 de esoforia? vemos que me caen dentro de la zona de fusión fuerte por contra las 13 de esoforia la mayor de cerca vemos que me caen dentro de la zona de fusión frágil si yo quiero ponerle un prisma ¿cuál sería el prisma que yo le tendría que poner a este sujeto? pues en base a la cuantía del prisma el criterio que vamos a seguir para plantearnos qué prisma le ponemos sería ponerle dejarle una diotría por debajo del recobro llevarle con la cuantía prismática una diotría por debajo del recobro siguiendo las cifras del caso anterior que sería esta representación 13 de endo es la mayor sería dejarlo en 5 diotrías que sería la zona de fusión fuerte tenemos aquí las 13 de endo y la cuantía de prisma la colocaríamos aquí con ese prisma que nos aseguramos que el sujeto tiene la foria compensada y continúa trabajando con su vergencia funcional con el resto que le queda por tanto es una opción válida para poder funcionar para poder compensar como conclusión siempre y cuando nos planteemos prescribir un prisma se debe hacer controles periódicos al sujeto y una vez tengamos certeza de la cuantía del prisma ponerle que va bien con ella al cabo de un mes de la entrega de los prismas y luego cada 6 meses para valorar cómo es el comportamiento de los rangos de emergencia funcional tenemos que es una opción válida de tratamiento y que muchas veces en la población geriátrica la única opción de compensar una disfunción emergencial es el tratamiento con prismas a cualquier edad tenemos que ser conscientes como ópticos optometristas que se necesita tratamiento optométrico y tenemos mucho futuro optométrico con los prismas gracias y le he puesto atención es más amplio y siempre más interesante gracias por la atención gracias